Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú quieres activar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú quieres activar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Duro, mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina